¿Dónde está el ponte en tu corazón? No Vamos a poner LED Bueno, pues vamos a Continuar la carrera Este juego trata de pintar A todos persiguiendo el arte Mira tú las pinturas que voy a hacer yo Vamos a poner antes de nada Vamos a cambiar el título del texto Ahí está Ya está a cambiar el nombre Vamos al lío Hola, buenas noches Quiere ver un cuadro Todo potente Le gusta algún cuadro Vamos a coger Vale Vamos a poner Esto es de artista Yo voy a comprar un cuadro Si no quito cuadro Va a ver si comprar algo Si no lo quitaremos Pondremos uno Y pondremos este Y pondremos este Mara Pura Nombre Vamos a poner el cuadro así de lado Vamos a hacer Una cosa súper bonita Fíjate el fondo Hay que pintar primero el fondo Si no te gustan los cuadros Vete por ahí Pero no deja de criticar Los cuadros son bonitos Que no te gustan los cuadros No te gustan los cuadros ¿La mente No te gustan los cuadros El leo está pintando cuadros ahí. Un niño de tres años hizo esto. Pues no sé. Estoy pintando por pintar, ¿eh? Tampoco... No tengo ni idea de pintura. No sé si se nota. Yo hay que empezar a vender cuadros. No sé si se nota. No me gusta esto, ¿no? Ata, debe ser. Aunque no tengan que ver, pero... No sé si se nota. Vamos a ver. Vamos a crear... No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Lo que voy a hacer es ver. ¡No hay que ver! No, 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 no ¿Te gustará alguno o no? Dios, que ya no sé ni qué pintar ya, a ver. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Marron aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Maldita. Borremos todo. Vale. Ahora sí. La cosa es que nos quieren invertir. Solo se están quejando y ya está. Vale. 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 Vamos a un pequeño twister en cuadro. Muy bien. Vale. 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 ¡Eh! ¡Ha comprado uno! Se ha llevado uno. Bien, bien, bien. Creía que no se lo iban a llevar, pero sí se lo han llevado. ¡Vamos a ir haciendo el Twister! Voy para acá, ¿no? ¡Oh, no! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla! vale Vale... Uy, esto... Chata... Vamos a construir otro... Tome, lo vas a querer comprar... 700 y pico... Y el tiempo... ¡Vamos a este Banco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 vale si no le gusta esto voy a hacer otra potencia voy a hacer las bolas del dragón nada más por eso espérate primero el fondo era y 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 6 y 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 vamos a crear uno potente 850 850 las bolas del dragón venden eh me ha cogido un friki las bolas me ha cogido un friki las bolas me ha cogido un friki las bolas y 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 ya no sé ni qué digo ahora y 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 Vamos a poner lo mismo que el otro cuadro. Y ahora cogemos este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Bueno. ¿Tú lo puedo poner tres cuadros? Antes podía poner mal. Venga. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. ¡Vamos! Pues no inviertas, no te has dicho que inviertas Ya sé quién es Viene la gente a insultar A ver Ya le colorea con esto, ¿no? Ahora vamos a empezar Vamos a hacerlo en dos partes Por arriba y por abajo igual Yo estoy perdiendo mil cada vez Por arriba y por arriba y por abajo igual ¿Puedo verla? No sé si se puede ver Lo que se puede ver ¿Por arriba? ¿Puedo ver? Vamos a ir rápido porque... Vamos a hacerlo rápido porque están gastando aquí mucho, mucho dinero. Está quedando super chulo, como este no lo queráis... Ya, es que dimito, vamos. Vamos a encontrar una bomba. Vamos a encontrar una bomba dentro. Blah, blah. Ah, bueno. Vamos a hacer otro mientras. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Vale, eso sí le gusta. Blah, blah, blah. Blah, blah. Blah, blah, blah. Pesado, tío. Blah, blah. Hacemos las bolas de dragón otra vez. vamos a hacer la volita vale, vamos a hacerlo de otra manera 1 4 5 6 5 1 3 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 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 Hace falta pasta. Hace falta pasta. Vale, vamos a quitar este, que a este no le interesa ahora, no sé por qué. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo los otros están todos guapos también, si no lo coge es que no quiere comprarlo, vamos, porque es que están guapísimos. Si es que ya llega un momento que ya no sabe ni qué dibujar. No, 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 no. Vamos a poner todos los colores, como siempre, intento ponerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale, thanks? Venga, por otro. Vamos a hacer otro, yo, recién puesto se lo llevo, tío. Ah, pues nada, hacer el cuadro de ese tipo Eso si sale un rentable Blah, 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 blah Yessss Venga, 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 vamos Y yo, que no vuelva a decir Que son una copia pobre Porque es que te meto Que él solo va a volar el dragón, chaval Blah 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 Blablabla 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 Venga, venga, venga. Creo que a poco. A ponerlo tan chico hay que meterle más colores, pero bueno. Venga, venga. Venga, venga. Aleta. Toma. Si ya no queréis el sol, pues voy a quitar el sol. Y vamos a fabricar un oro. Vamos. Demasiado complejo. Poco original, dice. Vamos a... Vamos a... ... 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 ¡Suscríbete! ...colorines. A ver... ...el fondo lo vamos a poner naranja... Ay, ay, se lo están llevando. Blanco por aquí Negro por allá Gris por aquí Detalles en ese son malos Y yo pues no lo compre ni lo mire El otro tiene menos detalles Seguro que dirá cosas malas también Una copia dice ¿Qué copia? Vamos a poner los azules ahora Y listo Yo no sé de qué nombre ponerle a los cuadros Ni nada Madre Ah pues se lo llevo 1600 para vos Usted podía ser uno del Ginny y el Jan Ahora lo vamos a hacer Voy a poner los verdes por aquí Azules por aquí Y este por aquí Y este por aquí Ya está ¿Cómo vamos de dinero ahora? Uf, hemos bajado mucho dinero ya No, estamos nueve mil y pico Entonces estamos bien Guau Lo bueno es que estamos vendiendo cuadros Eso lo bueno Eso lo bueno Vamos a poner otra vez las Las de esto Yo creo que ya Vamos a quitarle las bolas Vamos a quitarle las bolas y vamos a hacer otro Ve a veces que le gusta Ese estilo Vuelo No 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 Y el otro no se vende, tío, porque dice que tiene muchos colores Vamos a poner lo del yin y el yang, que me hace ilusión Y el otro no se vende Y el otro no se vende O sea, que le ha gustado Pues nada, lo vamos a dejar por aquí ya Lo dejamos por aquí ya, ya me falta de pintar cuadros